Y yo que pensaba casarme contigo y hacerte en mi vida la regla Mira nomás, ahora resulta que quieres poder conocer Gente nueva que te quiera como yo No sé bien y estoy casi seguro que me encontrarás Mira nomás, cómo cambia la gente el dinero por eso me deja Y olvidaste las noches aquellas también las promesas Y te vas a buscar ese mundo de lujo y belleza Mira nomás, que dejar un cariño sincero que tanto te quiere Que en el fondo no sabes ni siquiera lo que habla bien Y te ciegas al brillo de lodo, eso es lo que quieres Y te vas a buscar ese mundo de lodo, eso es lo que quieres Mira nomás, cómo cambia la gente el dinero por eso me deja Y olvidaste las noches aquellas también las promesas Y te vas a buscar ese mundo de lujo y belleza Mira nomás, que dejar un cariño sincero que tanto te quiere En el fondo no sabes ni siquiera lo que habla bien Y te ciegas al brillo de lodo, eso es lo que quieres Y te vas a buscar ese mundo de lodo, eso es lo que quieres Habla y dime si también sientes Mis guillitas muy calientes Que dentro del corazón Habla y dime si también miras Mis guillitas de nubes tiran Despacio ando al terreno Dime si escuchas las campanitas Sonando dulcecitas